¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estamos? Buenos días, aquí su amigo Conan en un vídeo más aquí en su canal Conan Gaming. Espero se encuentren muy bien yo me encuentro muy feliz de estar nuevamente en sus canales Un clásico Me encuentro muy feliz de estar nuevamente en sus pantallas, amigos, y el día de hoy vamos a jugar Minecraft el día de hoy, acompáñame a mí y a Sid, a ver cómo nos va nuestra aventura en Minecraft, sin más que decir, vamos al vídeo Vale, tenemos aquí nuestro personaje, quiero suponer que este soy yo voy a ver si puedo editarlo porque este personaje está un poco oscuro, ¿no? No, 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 no no me refiero a eso, me refiero a que está, o sea yo soy güero, coño, soy blanco, joder crear mundo nuevo le vamos a poner Conan Gaming World, nunca mejor dicho Conan Gaming World Ok, supervivencia normal, preferencias del mundo mapa inicial, cofre bonificación miembro, infinito Ok, semillas la verdad que no sé de qué va esto pero bueno, supongo que es normal, ¿no? a ver dice, presiona T, retroceso, control, pad vale soltar, fabricar, inventario Ok, naturaleza, objetos, equipo, construcción búsqueda se puede crear Ok al parecer esto nos puede indicar qué es lo que se puede crear dependiendo de los elementos que tenemos acá bueno, esto es una ranura de expansión abrir libro de recetas libro de recetas abrir libro ok ese soy yo ese soy yo ah, mira con esto puedo cambiar las cosas vale ¿esto qué es? ¿esto qué es? no tengo idea me imagino que es la apertura ojo logro desbloqueado hacer inventario, ¿vale? vale, vale ok solamente estoy explorando de momento, ¿va? ok pues vamos a ver bueno, ¿esto qué es? ojo tenemos un si agarramos un cubito mira, esto es un cubo geometría con Conan se puede crear todo ok, ok ah, mira tierra estéril naturaleza con cuatro ah, ok a ver, déjame, déjame agarrar vi un vídeo de Aaron Play que la verdad me dio bastante bastante risa perfecto perfecto esto lo cerramos perfecto perfecto ¿soy un crack o no? en donde él igual bueno, va capturando cositas acá y va poniéndolo a ver si es cierta ya tengo seis ¿qué puedo crear con esto, muchachos? crear uno mira, yo voy a agarrar material y ahorita la vaquita mira cómo ves está interesante, ¿no? mira, esto es como una mina güey vamos a ver me da miedo me da miedo ir ahí como que se ve poco peligroso ojo ay, güey ¿qué es esa mierda? hostia, chaval ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes joder, ¿qué es esa mierda? ay, cabrón me espanté ay, la vaca, joder joder ¿qué es esa mierda? hostia busca madera ok esa mierda se está quemando joder ya se quemó ¿qué era eso, güey? en el video de Auronplay no salió esto, ¿eh? ¿esto qué será tú? agarré algo ¿qué es? carne podrida ok ok bueno, ya tengo madera ya tengo tierra necesito piedra habrá piedra acá mira, voy a bajar tantito, ¿vale? voy a bajar tantito ok ¿esto qué es? no es por hablar pero creo que llevas un mapa en la mano y las piedras no se pican con un mapa creo, eh solo creo no me dio nada a ver, voy a bajar acá, ¿vale? voy a bajar nada más en plan no hay nada bueno, voy a agarrar un poquito aquí de esto no sé qué sea, ¿eh? porque honestamente no me no me está dando nada o sea, simplemente es como que como que rascan, ¿no? un patito mira, qué bonito ¿cómo está usted? ¿bien? qué bueno ay, mira la mamá de su hijito brother qué bonito mira, si ya viste, bro mira el patito adiós cuidado cuídese ay, Dios está bonito el mapa, ¿eh? ah, mira con este sprint ale qué bonito vamos a explorar un poco Minecraft a ver qué más tenemos por acá madera una vaca hola agua tenemos agua mira podemos nadar uy, podemos nadar, brother pero me voy a llorar las burbujas son de mi aire, ¿no? ¿qué es eso? caja a ver aquí habrá la idea es ahorita explorar o sea ver el mapa digo, yo jamás había jugado quiero, quiero ver a ver qué es esto joder no encuentro piedra mira un cerdo, ¿eh? la piedra está en las profundidades hola un pececito hola mira, yo vi que AuronPlay en su video mató un cerdo así que voy a matar un cerdito espérame eres un matapuercos es comida, ¿no? claro, comida y me di cuenta que en su video de Auron se hizo su casa las nubes mira qué bonito si, carajo ayúdame ¿cómo le hago? ya está anocheciendo, verga oh, no, 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 no y eso resulta eso es este joder sí, tengo miedo, coño me van a matar y no sé cómo soltar el puto mapa estoy nervioso joder ah creo que ya ah, con esto con esto joder, esas mamadas ¿qué son, güey? testigos, cuidado verga verga, verga, verga tengo miedo zombies puta madre, bro tengo miedo joder, chaval joder son como gente mala, ¿no? gente algo peligrosa mira la luna qué bonita hostia, ¿qué es eso? joder ahí está escondido el mierda está explorando está esperando, ¿eh? perro de mierda o sea lo que agarro lo vuelvo a poner por lo que por lo que estoy viendo, ¿no? ok, pero se supone que esto esto es para construir, ¿no? talones de abde ok ok, mira vamos a construir aquí de momento un cuartito ¿vale? para que nos podamos refugiar ¿te parece? ok dos a ver no, no, no ok no, ojalabaza mira, sí ya tenemos nuestra guarida a quién quiero a quién quiero engañar eso está horrible joder hay algo ahí es una planta o algo así no veo bien, pero esa madre, ¿qué es? ¿viste? como ojos ojos rojos mira, bro mira, mira ¿ya viste, bro? como arañas o sepa su madre ¿qué es eso, bro? mira, ahorita la verdad no me atrevo a salir porque no tengo nada o sea, estoy descubierto estoy como que patos mira, están los patitos, bro hola, ¿cómo están? muy buenas estoy aquí haciendo y deshaciendo ¿tienen miedo, patitos? no se preocupen aquí estamos Sid y yo para protegerlos no se preocupen tranquilos no se vayan aquí ahorita déjame nada más agarro mis cosas y ahorita voy un segundo un segundo un segundo no se preocupen vale aquí estoy, amigos aquí estoy tranquilos aquí está su amigo Conan hola ¿dónde vas? no, pero allá no vénganse para acá hijos de puta para acá hola te puedo acariciar no, ¿verdad? vente mira semillas alimentar eso coman, amigos qué pedo y por qué no tengo más semillas vénganse síganme 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 carajo bien vénganse yo los voy a salvar vénganse, vénganse 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 cojos de puta a ver mira chuleta o esta madre es una flor carne no hola hola vénganse ya está amaneciendo muchachos ay, a huevo ok ahora sí joder ok, a ver mira Sid no sé qué opines pero podría construir mi casa usando estas madres que ya están hechas o sea podría yo vivir como una cueva pero una cueva chingona esa madre ¿qué es? se quemó la vaca coño te quemaste vaquita de mierda ay vaca de mierda déjame ver si esto lo puedo espera sí espera es que lo que estoy agarrando es arena y creo que lo que necesito es madera vale perfecto ok ya vale 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 voy a agarrar más madera vale voy a agarrar más madera si me lo permite ok mira aquí lo veo un lugar muy agradable como para vivir déjame ver el mapa como veo el mapa ah sí ok se ve agradable Sid a mí me gustaría vivir en las alturas pero está muy lejos honestamente hacemos aquí nuestra casa para empezar ¿te parece Sid? me parece perfecto a mí me parece estupendo vamos a crear aquí nuestra pared son una dos tres cuatro cinco seis vale mira hasta quedó de dos colores que bien se ve esto ok ah mira así rápido más rápido así vale perfecto ¿me podré subir? si no acá perfecto bueno perfecto joder vale ok vale mira Sid carajo está quedando mejor aquí la onda una casa minimalista Sid mira ah mira los objetos que podemos crear vale perfecto queso bueno construcción ¿eso qué es? ¿es un palo? es un palo no sé si con esto puedo hacer más rápido las cosas mira mesa de crafteo mesa de trabajo perfecto sí pero primero vamos a agarrar más material verga no se está haciendo la noche papu rápido hijo rápido 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 a ver puedo crear luz ¿cómo hago luz? ¿cómo creo luz? coño me imagino que es con esto perfecto ahora joder estoy nervioso joder porque se está haciendo de noche y puedo mamar ¿eh? puedo mamar ok ok no es del mismo color me lleva la bueno joder ay joder hijo de puta hey 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 bata no mames me bajó un chingo de vida esta mamada hostia está el patito mira no quiero matar al pato la neta los patos no los quiero matar pero siento que necesito matar cosas para encontrar objetos nuevos ¿no? a ver una gata voy a matar una vaca ¿vale? me da menos pena matar una vaca carnita un girasol un huevo mira otro huevo vale joder que está el puto ese de mierda hostia ah no ya se fue ahí vive ahí vive ese men joder claro es que ya es de noche joder claro hijo de su perra madre vale tenemos ruido muchachos tenemos ruido puta mierda joder joputa no mames me quito todo me quito todo hijo de perra no puede ser perdí todo perdí todo no puede ser pero vamos que si la memoria no me falla mi casa estaba por allá la mierda que es hola usted le puede ayudar ah hostia que todo mundo aquí es malo va todo mundo aquí es malo esta madre me lleva la verdad creo que estoy envenenado eso no me gusta como se ve joder no me gusta como se ve joder no me puedo curar no me acuerdo donde dejé mi casa mierda tal vez si subo a las montañas pueda localizarla más rápidamente claro puta madre arañas de mierda arañas joder es que no tengo el mapa no tengo el mapa no tengo nada esto es nieve mi casa donde está mi casa mierda tengo que encontrar mi casa mierda no me networking no me 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 ¡Sit! ¡Sit! ¡La casa! ¡La casa! ¡La voy a defender! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡No importa! ¡Sit! ¡La casa! ¡Encontramos la casa! ¡Encontramos la casa! ¡Bien! ¡Sit! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Joder! ¡Estoy feliz! ¡Me da ganas de llorar! ¡Venga! ¡A ver! ¡Sit! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sit! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!